Música 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 La gente espera de esta teleprisa Según lo que viene es tu madre En esta asquerosa sopienta Es eso que hay No es lo que puedo decir en vivo Hoy yo te reconozco mi violismo A mi barata no me conformaré No me explotez a nadie que te fue Quizás no voy a cambiar Y desde mi pelo Nunca vas a vivir Nunca, Nunca, mor выглядит Nunca, Nunca, Morundai Nunca, Nunca